Hola, mi nombre es Joby, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a hablar acerca de lo que es el removedor de color UPS o UPS, aquí se lo voy a dejar en la pantalla, este removedor. Pero antes de todo, no sé si han visto en mi canal el último video que me pinté el cabello de negro, pero al mes me arrepentí. Y ahí está en mi canal el último video que subí. En ese momento me quería pintar el cabello de negro porque ya me había aburrido lo que es el tono rubio. Andaba el tono rubio, un rubio bajo, no andaba un rubio bien encendido en mi cabello, pero sí lo andaba, lo andaba claro, pero me lo quería pintar de negro en ese momento. No sé si a ustedes les pasa que hay momentos en su vida que optan la decisión de pintarse su cabello de negro porque les aburre el tono que andan. Quieren un cambio en su cabello, pues. Bueno, la cosa está así que me pinté el cabello de negro, pero al mes me arrepentí. Cuando me veía el espejo ya no me gustaba. En ese video dije que me pinté el pelo de, cuando me daba el pelo claro, me aburría y me lo quería pintar de negro. Uno de mujer no se entiende, me entiende. No se entiende. Bueno, en ese momento ya me arrepentí y me lo quería teñir claro. Bueno. Dije, yo me voy a remover el color. Como siempre, ¿verdad? Fui al Sally, fui a buscar lo que es el color fix, porque yo siempre le había tenido confianza a lo que es ese producto, porque ya lo había usado. Ya lo he usado varias veces y me ha funcionado. Le pregunto a la muchacha del Sally que si, a dónde estaba, porque yo lo busqué en toda la tienda y no lo encontré en ese momento. Y me dijo la muchacha que no tenían en ese momento, porque se había agotado. Bueno, dije yo. Que solamente tenían un producto, también queda color fix, pero era para tinte semipermanente. A comprarlo iba ya. A comprar iba ese producto yo. Cuando me pongo a buscar en YouTube, me puse a ver videos de YouTube, ¿verdad? A ver acerca si ese es igual el color fix que había usado anteriormente. Porque el color fix que había usado era este, que le voy a mostrar aquí en la pantalla. Y el que estaba en la tienda era este otro, que le voy a mostrar aquí en la pantalla. Cuando me voy topando que en los videos decía que a unas muchachas no les había funcionado, que porque ellas tenían, que ellas se habían aplicado un tinte permanente en sus cabellos, o sea, no les iba a funcionar. Entonces dije yo, bueno, yo ando un tinte permanente en mi cabello, ando un color negro permanente en mi cabello, entonces no me va a funcionar. Y a punto de comprarlo estaba cuando me alumbró el cerebro y dije, no, bueno, le pregunté a la muchacha que si iban a llevar, que iban a tener color fix y me dijo que no, que no sabían porque el producto estaba agotado y que todas las tiendas lo tenían agotado. Y yo arrepentida de habermelo pintado de negro. Vaya, ¿quién me manda? Dije yo, a pintármelo de negro. ¿Quién me manda? Como yo estaba acostumbrada, yo ya sabía que me iba a arrepentir de habermelo pintado de negro, pero como siempre recurro a lo que es el color fix, pero esta vez no estaba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hasta que parece que en mi video me acordé de que en mi video vi a una muchacha que comentó si yo había utilizado lo que es el producto UPS, lo que es el del este. Entonces yo le había dicho que no, pero dije yo, empecé a buscar reviews acerca de lo que es el producto este y vi que había personas que les había funcionado el removedor, que les había removido el color no deseado del cabello y había personas que no. Bueno, dije yo, me la voy a jugar. Busqué en Google a dónde, en qué tienda tenían ese producto y la tenían en Walmart. Walmart me queda cerca de la casa, entonces me dirigí a Walmart y ahí estaba. estaba el de la cajita celeste y estaba el de la cajita roja. Estaba en ese dilema yo en qué producto comprarme, ¿me entienden? pero me volví a meter a los videos y vi que el de la cajita roja era más eficaz que el de la cajita celeste. El de la cajita celeste mueve, pero es un poco más, no sé cómo explicarles, pero un poco más, no es igual, ¿me entienden? Es más fuerte el color de la cajita roja y me trae el de la cajita roja. En ese momento no pensé en hacerle video, ¿me entienden? Porque estaba en esta cosa que yo me quería remover el color, quería quitarme el color negro del cabello, que no se me pasó por la mente hacerle video de lo que es el producto. Me apliqué el producto, ahí decía que se tenía que esperar 20 minutos. En la cajita trae una bolsa transparente para que tú te la pongas, para que eso te dé calor y funcione más el producto. Pasados los 20 minutos, retiré lo que es la bolsita y sí, había removido lo que es el tono negro de mi cabello. El tono que dejó fue un tono como cobre, no igual al que tenía, al que siempre me deja el color fix cuando yo me pongo un tono negro, era un tono cobre más oscuro y me lo dejó un poco manchado. Pero hizo su trabajo el color oops. No lo hizo tal como el color fix porque el color fix es más efectivo, pero sí me removió el color negro del cabello. Solo un problema en ese producto, que huele igual que el color fix. Tienen un olor tan horrible esos productos que no se te quitan en una lavada del cabello. Miren, ahí en el producto dice que usted se lo tiene que lavar 5 minutos lavándoselo con agua helada, ya sea helada o tibia. Se tiene que lavar el pelo y luego lavárselo 20 minutos más. Bueno, yo me lo lavé 5 minutos, me estuve removiendo el producto del cabello y apestaba eso. Hasta me dolía la cabeza del mal olor. Después de lavármelo 5 minutos, me lo lavé otros 20 minutos más. Y les puedo decir que el olor siempre se mantenía. Y me lo lavé con bastante champú. Y después de lavármelo con bastante champú y de estarme echando bastante agua, me eché una mascarilla y en la noche me quedó ese mal olor. Y me dejó manchado el cabello. Me dejó aquí más claro, me dejó aquí como un parche negro, no sé. Todavía se me alcanza a ver, no sé si me lo alcanzan a ver. Pero bueno, está claro. Pero en ese mismo día que yo hice ese procedimiento, no apliqué un tinte en mi cabello. No lo apliqué. Después de eso, esperé 15 días para aplicarme los tintes. Y los tintes que usé fueron estos. Fue este. Este de la marca Revlon. Ahí lo compré en el Walmart también. Pero es un rubio. Miren, está cambiando el actón. Ahí me voy a quedar. Es un rubio ultra claro cenizo. Esto usé a los 15 días de haberme hecho eso. Y me quedó este tono. Al bien rubio, algo claro que andaba, me quedó algo oscuro. Pero sí me quitó lo que es, porque me quedó manchado. No les puedo dejar fotos aquí de eso, porque la verdad no tengo. Pero sí me quedó manchado el cabello, pero hizo su trabajo. Color Fix es mucho mejor que el removedor. Ups. Así que, si ustedes no consiguen lo que es removedor color fix, les recomiendo también, pero yo les recomendaría, bueno, yo como fue la primera vez que usé lo que es ese removedor, déjenselo unos 5 minutos más. Yo quizás por eso, porque yo fui muy arrebatada en el tiempo. Yo quizás esperé muy poco, porque yo vi otro video de otra muchacha que usó ese removedor y ella se lo quitó a los 25 minutos. A los 25 minutos se quitó y a ella sí le quedó cabal. Le quedó cobrizo su cabello. Hizo bien el trabajo. Eso les recomiendo. Eso va a ser para la próxima. Ojalá que ella no me vuelva a pintar el pelo de otro color. Pero bueno, y así quedó mi cabello. Miren, no quedó rubio, ¿me entienden? Así como el de la caja, ¿verdad? Sino que quedó como un tono café. No sé qué color me quedó. Pero es un tono café. Un tono café como un caoba. Ese tono me miro yo en el cabello. Y antes que todo, les voy a recomendar. Si ustedes se van a hacer este tipo de procedimientos en su cabello, yo sé que estos removedores de cabello no maltratan como un bleach. Porque, ¿verdad? Un bleach es más abrasivo para su cabello. Daña más el cabello. Yo sé lo que les digo. Porque yo he visto casos. Yo vi el caso de una muchacha que ella se tiñó su cabello negro y lo andaba rubio. Lo andaba claro. Entonces se tiñó su cabello negro y después se arrepintió igual que yo y fue a un salón de belleza. En el salón de belleza se lo decoloraron pero en el video se veía que el pelo le salía así quizás se lo dejaron mucho tiempo. Se lo dejaron chicloso y así se le reventaba. Hasta que le hicieron una queratina no sé para recuperarle el pelo se le recuperó. Pero yo no les recomiendo que si a usted digamos le ha pasado lo mismo a mí de que digamos en ese momento usted quiere se ha pintado se ha pintado de un color no deseado ya sea no especialmente un negro me entiende puede ser un color rojo si usted lo andaba rubio y usted se echó un color rojo en su cabello ya sea un tono borgoña un rojo o otro color que usted se haya echado y usted ya no lo desea opte por un removedor mejor va a remover el color no deseado del cabello pero no le no le sugiero que use bleach porque si el bleach bueno en mi caso a mí no no me gusta el bleach siento que daña mucho el cabello y ha tenido malas experiencias que me han dejado el pelo bien chicloso y ya y queda como un pelo como estropajo no sé como decirles pero queda tan feo el pelo que ni con tratamientos usted se hace ese pelo que se le recupere entonces para no caer en eso usted le sugiero que le recomiendo que use el color fix o este removedor ups y yo como he estado haciéndome tantos procedimientos les voy a recomendar unos tratamientos que estoy usando ahorita miren yo estoy usando esta placenta que esta la compre en el sali esta yo me he hecho mi baño verdad me he hecho mi shampoo me he hecho mi acondicionador luego mi mascarilla después me peino mi cabello verdad y después que se ha secado un poco de que no está tan mojado el cabello me he hecho esto que esto es una placenta esta dice que no es un producto testado en animales este es un extracto de placenta derivada de la placenta animal no de persona ok pero vieran que milagroso es esta cosa yo se me estaba cayendo el cabello también y esto hace que no se me caiga el cabello me acondiciona el cabello y me lo deja bonito esto lo uso después de cuando ya me lo voy a peinar y allí me lo dejo este se deja se deja luego de esto de eso uso este mira este te dos aguas traigo una aquí abajo esto ya cuando usted lo mueve se activa y esto es a base de aceite de argán y este es un acondicionador para el cabello también hice un spray que usted se lo deja pero es un tratamiento y esto es para darle fuerza y brillo a su cabello porque como usted se ha maltratado su cabello la hebra de su cabello se tiende a adelgazar entonces usted tiene que usar productos que le den fuerza que le den fuerza a la hebra y esto es bueno para eso esto lo compre en el Walmart en el Walmart es más barato en el Sally es más caro así que estos productos los he comprado este lo compre en el Walmart y este en el Sally en el Walmart también compre este de la misma marca que es la marca esta esta marca no se enfoca y es a base de aceite de argán y este es un perfeccionador es un perfeccionador de siete de siete cosas dice hace siete efectos en su cabello esto lo puede usar usted también cuando usa utensilios a base de calor o sea planchas pistolas para pistolearse su cabello secadoras cepillos de esos Revlon que usted usa que ahora están de moda verdad hacer cepillarse el cabello con eso eso lo puede usar y esto es muy bueno fíjense lo deja bien bonito el cabello les recomiendo esto y esta gota también para cuando a ustedes les gusta estarse jodiendo el pelo como yo les recomiendo estas estas ahí especifican que son para utensilios de calor y estas las compran en el walmart yo todos estos productos los he comprado en el walmart y son cómodos no exceden de los ocho dólares o nueve dólares cada producto pero se los recomiendo para ustedes que se van a empezar que se van a hacer procedimientos en su cabello bueno esto ha sido el video espero les haya ayudado he tenido un solo revolú siempre me arrepiento de tintarme el cabello solo que de antemano les digo que estos productos removedores de cabello no son para cabellos naturales usted si usted nunca se ha tintado el cabello y se lo quiere teñir tampoco le sugiero un bleach usted se lo puede usar unos tintas si usted se lo quiere ir aclarando de poco a poco empiece con unos tintes vaya al sal y compre unos tintes claros un tinte rubio claro use agua peroxid un peróxido de 30 mire hay peróxido de 20 hay de 30 y hay de 40 le sugiero que use un peróxido de 30 porque le va a aclarar 3 volúmenes en el cabello si usted se lo quiere ir aclarando poco a poco yo no soy experta me entienden pero yo como yo en mi he estado experimentando y experimentando en mi cabello que yo ya se como hacerlo yo he pasado por procedimientos de bleach y yo les digo han habido veces que me han quedado bien pero han habido veces que me han quedado mal o sea se me ha puesto el pelo así como chicle se me ha puesto se me ha reventado el cabello o sea para eso mejor le sugiero usted que mejor no use el bleach vaya aclarándolo de poco en poco el removedor no funciona para cabellos naturales eso déjenlo aparte solo funciona para aquellos cabellos que usted quiere quitar el color no deseado de su cabello no es un bleach no le va a aclarar el cabello esta cosa no le va a aclarar el cabello porque no es su función esto es nada más para llegar al tono que andaba antes yo digamos en este caso yo lo andaba un tono rubio un rubio y yo me lo tinte de negro entonces no me gustó me quiero remover este color porque no me gusta me siento incómoda para eso sirve no le va a funcionar en estos cabellos también que usted se ha pintado de negro y piensa que que se lo va a aclarar porque usted se lo pintó de negro y usted ya lo ha andado de negro toda la vida no le va a funcionar para eso es para 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 este tipo de casos que le estoy explicando que es el mío digamos usted también o puede ser que se lo pintó de rojo usted lo andaba rubio se lo pintó de rojo y ya no le gustó el rojo se puede remover el rojo y llega al tono que andaba me entiende o se lo pintó de borgoña para eso es el removedor no es para no es un bleach ya me voy a explicar porque hay gente que no entiende eso es para para quitar el color no deseado miren ya se oscureció aquí ya está ya está oscuro bueno eso ha sido todo el video espero les haya servido espero les haya gustado si les gustó regálenme un like y se les agrado yo suscríbanse a mi canal y esto ha sido todo gracias por ver el video y bendiciones a todos bye bye ¡Gracias!